Este es cubanos en la red En la compañía Conservación de la flor y la fauna Y no me diga que la cosa se sienta buena Con el suelo seco y los pájaros en la aula Y no me diga que la vida no te juega Si este es maraña La flor y la fauna Cubanos en la red y a mi lado tengo a su director Osmel Francis Bienvenido amigo Hola Marino Gracias por estar aquí Buen En qué se encuentra la preparación del festival Madre Tierra En su próxima edición Negociando todavía con el gobierno de Cárdenas Que además De ir a Varadero realmente fue una petición del ministro de turismo En la pasada Feria Internacional de Turismo De acercar estos festivales comunitarios a los polos turísticos de Cuba Pero en Varadero O sea hay una voluntad del gobierno de Varadero De convertir a Varadero completo en una playa ambiental Y hay varios hoteles que tienen esa condición Pero se va a sumar O sea que nosotros estamos colaborando En sumar la voluntad de la población En contribuir a esto mismo Y por eso estamos organizando un festival en Varadero También lo vamos a dedicar al turismo accesible O sea que es una nueva mirada Digamos Que facilite El disfrute De las instalaciones Y de todas las opcionales de turismo A las personas que Están en alguna situación de discapacidad Y entonces En eso estamos trabajando muy fuerte Lo más seguro es que sea en enero Lo comunicaremos Ya con precisión Y nada Eso es lo que estamos haciendo en Varadero Estamos de momento grabando con muchos jóvenes De Varadero Canciones Ambientales Que bueno Ahí hasta el Guardián de la Melodía JP Ahora se sumó un joven que se llama Raze El Grupo Acuarela De Varadero Estamos grabando con muchos Muchas canciones Dedicadas a los temas ambientales ¿Cómo A un evento que se va a desarrollar en la capital española? Bueno eso fue una gran alegría Y una gran sorpresa Fue a través De la Asociación Cubana de las Naciones Unidas De la que somos Y realmente Nosotros estamos en la víspera De cumplir 20 años de trabajo Y a los 20 años Exacto Llevarnos a la O sea La cumbre De cambio climático Como los lucas aquí Para los ambientalistas Porque Unión de la sociedad civil O sea Ahí se reúnen todos los grupos Ambientalistas del mundo Y muchas veces Tienen una influencia grande Sobre las decisiones Que tienen los jefes de Estado Por las ideas Tan novedosas Que aparecen Yo creo que eso Nos va a ayudar mucho A Trabajo que hacemos aquí en Cuba Aunque lo decía Hoy por la mañana En Buenos Días Ellos me preguntaban Es muy difícil El trabajo En un ambientalista Mira en otros países Nos lo han dicho Embajadores Nos han perdido la vida O sea Los matan Nos matan Nos encarcelan En Cuba no En Cuba Lo más que puedes tener Es una discusión Grande Y casi siempre Como por ejemplo Hace dos semanas Estuvimos reunidos Con la delegada En Minture En Varadero O sea Al revés Tú encuentras Que se preocupan Nuestros decisores Que hay un apoyo Por dominar Todo lo que O sea Yo creo que Estamos en Condición ventajosa Con respecto Al resto del mundo A pesar de que Cuba Es uno de los países Que tiene mayor índice De desarrollo humano Y Produce una pequeña Cantidad De desechos Comparado con El resto del mundo O esta noche Que va a pasar En Consolación Bueno Ya el grupo Que me antecedió O el que está tocando Está lleno de Pinar Pero jugar en la red También tiene Ahora mismo Son cuatro O sea Nosotros somos como Quince El grupo físico O sea Donde Pero Somos Como Que Hay cuatro Que son Pinar Entonces Hoy nos invitó El gobierno De Consolación Del Sur A celebrar El 130 Aniversario De la Villa De Consolación Del Sur Así que ahí Estaremos por la noche Que son